Hoy te voy a hablar de la bandida en Squadbuster y es que ya nos han anunciado lo que hace y te voy a presentar los combos más interesantes y los modos en los que va a estar más rota. Para ello vamos a echar un vistazo al fragmento en el que nos cuentan exactamente lo que hace. Fijaros, aquí tenemos el momento en el que nos presentan a la bandida y su primera habilidad y es que nos dará 7 gemas cuando la seleccionemos. Cuidado, no va a estar nada mal y estarás ya haciéndote una idea de con qué combos tienen más sentido pero vamos a echar un vistazo a su segunda habilidad que nos la dejan hacer ver unas milésimas de segundo. Fijaros, aquí tenemos el frame exacto en el que se ve la segunda habilidad que os enseñaré ahora en el juego y es que a partir de su habilidad clásica nos dará una gema o una gema extra cuando cacemos monstruos gigantes. Eso quiere decir, además, como nos dicen en el propio trailer, muy muy rápido, que cuando evoluciona a su forma super o ultra nos dará más loot seguramente en ambos casos. Lo que podemos presuponer que su forma 3 y su forma 4 nos darán más loot, tanto al seleccionarla como al cazar monstruos. Para ello nos hemos venido al duende para hacer un supuesto de cuánto nos va a dar la bandida y es que el duende tiene una habilidad muy parecida cuando seleccionamos y es que al principio nos da unas 3 monedas en realidad en su forma bebé y cuando evoluciona pasa a dar 7, es decir, 4 monedas más. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a la bandida en este mapa y es que si sumamos 7 gemas más las 3, 4 que nos pueden dar, puede que en su siguiente forma nos dé 10, 11 o 12 gemas. Yo creo que 10 es un número bastante redondo, tengo que decir. En la siguiente forma, que será supongo la forma ultra, nos dará, yo creo, 2 gemas por cada monstruo grande que venzamos. Bien, sabiendo toda esta información, vamos a construir los mayores combos. Para ello nos hemos venido al menú de práctica, donde de verdad os recomiendo que probéis. Vamos a ver con qué personajes tiene más sinergia la bandida, que además voy a dejar en la parte de arriba las dos primeras habilidades con las que yo creo que tendría más sentido y es, en primer lugar, el Rey Royal. Ahora os explicaré los modos porque han tenido que nerfear dos modos para que la bandida no los reviente y no los rompa. A ver si adivinas cuáles antes de que salgan. Dicho esto, el Rey Royal, claramente, si tenemos como primera elección al Rey Royal, cuando seleccionemos a la bandida, ya nos va a cubrir cuando vayamos a seleccionar la gema. De esta forma, dándonos un buen ejército de Reyes Royales. Y repitiendo esto una y otra vez, vamos a saber que el Rey Royal va a cubrir siempre a nuestra bandida cuando vayamos a seleccionarla. Pero este no va a ser el único combo que vamos a tener. Y es que vamos a pasar al 2.0, al que yo creo que va a ser como el Mercader con un Leñador o el Mercader con una Mavis. Quizás no tan fuerte para ti, pero para mí va a ser muy divertido de jugar el combo que llamaré el Abre Cofres. Y sí, ni más ni menos será combo de Rey Royal. Fijaros, cada vez que abramos un cofre para seleccionar a la bandida, imaginaros que el Rey Bárbaro en este caso es la bandida, pum, nos curamos y sacamos 3 reclutas que nos defenderán más un segundo hechicito, ¿no? Que tenemos por aquí. Escogemos a otro, pum, el Rey Royal invocará a los reclutas y pam, a la curación. Imaginaros el combo que tenemos aquí de solo en su forma bebé, nos dará 7 gemas, nos darán unos reclutas y una curación cada vez que abramos un cofre. Me parece que como combo básico, me parece una auténtica locura. Pero, por supuestísimo, tú puedes decir, bueno Samuel, eso no está mal, le falta un poquito de chicha. Vamos a ver los modos, porque puedes pensar que con el duende, por ejemplo, duende-bandida, se van mezclando. Pero claro, tienes que seleccionar a cada uno individualmente. En este caso, teniendo Rey Royal y pam, cada vez que selecciones a la bandida, va a ser una auténtica locura. Vamos ahora con... vamos ahora con los modos. Y aquí estamos, en el menú principal. Vamos a venirnos a los libros donde os voy a poder enseñar los mods. Y vamos a hablar un poquito de los mods que han tenido que nerfear para que la bandida no se cargue el juego. Y vamos directamente al más duro de todos, que es cambiaformas. Cambiaformas, como representa la imagen, lo han nerfeado y ahora solo 3 unidades fusionadas harán su efecto de darte algún tipo de loot. Es decir, si antes los duendes, cada 4 duendes funcionados, nos daban toda esa cantidad de oro, ahora solo 3 duendes lo harán. Es muy triste, sí. Pero imaginaros con bandidas, por ejemplo, ir cogiendo duendes, bandidas, duendes, bandidas. Mucho peor, mucho peor yo creo que el combo con el mercader, o más o menos. Tranquilidad, que me diga... Pues ahora con este nerfeo, aún así, la bandida va a ser realmente fuerte. Cada vez que funciones a una bandida, el total de gemas que habrás obtenido, ni más ni menos, será de 28 gemas. 28 gemas. Imagínate en un cambiaformas. Cada vez que hagas un cambio de verdad, te dará 84 gemas. 84 no tiene, de verdad, no tiene ningún sentido. Sin lugar a duda, cambia forma, será uno de los modos más rotos. Ahora, otros dos modos que están aquí juntitos, que me parecen muy top para la bandida, será bicharracos sorpresa y monstruos de compañía. Más hacia bicharracos sorpresa, pero hablemoslo. Ya que la segunda habilidad de la bandida nos dará más gemas cada vez que venzamos a un monstruo grande. En ambos modos, tanto bicharracos sorpresa como monstruos de compañía, habrá más monstruos gigantes e irán apareciendo más. Por lo tanto, la bandida va a ser un buen farmeador, sin lugar a duda. Es un modo, el de bicharracos sorpresa, que va a ser un aluvión de gemas sin lugar a duda. Por último, y que es un modo también seguramente muy, muy entretenido, será dúos dinámicos. Dúos dinámicos con una bandida, cuidado, cuidado porque te va a poder dar muchas veces ese plus de gemas que necesitamos, ya que cada vez que las seleccionemos serán mínimo 14 gemas. Be careful ahí porque yo le tendría bastante miedecito. El resto de modos, considero que fiebre de saqueo, fiesta de piñatas, no tendrán sentido. Quizás cofres trampas, si se considera a los cofres trampas como enemigos grandes, sí será muy, muy interesante también de ver. Y el resto, pues ya un poquito más normalito, ¿no? De hecho, el resto de modos ni me llaman la atención. Entonces, tenemos en primer lugar los personajes Pam y Red Royale, que creo que son los que más se van a complementar con la bandida, cubriéndola y por supuesto el resto de ejército, pero ya digo que lo traeremos al canal. Y por otro lugar, tenemos los modos de cambiaformas, picharras con sorpresa. Tenemos el modo de dúo dinámico y yo creo que la bandida es una de las unidades más fuertes, junto a Doctor T, de las que van a venir en la actualización. Tengo miedo, tengo miedo. Así que en cuanto esté habilitada, la traeremos para intentar evolucionarla y ver realmente cuál va a ser el margen de mejora. Mi apuesta será 7 gemas nivel 1, bandida nos dará una gema con bichos grandes y entiendo que nos dará 10-12 gemas en tercera forma y el segundo no creo que nos dé más de 2 o 3 gemas en su forma ultra, sino estaría demasiado roto. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas de la bandida? ¿Qué notas de la edad del 1 al 10 y cuál es el personaje que más esperas? Yo diría que Bandida y Doctor T de verdad van a ser mis favoritos. Pero déjamelo en los comentarios y nos vemos en el vídeo de mañana. Bye, bye.